estamos en el tiempo de hacer planes planes a corto plazo y a largo plazo hay personas que ya tienen planeado por meses incluso por años y eso es bueno si tú has planeado con dios al lado cuando no ha sido así y estos planes se derrumban y nos salen muchas de las personas quedan desubicadas porque no saben cuál es el plan a seguir ya todo lo habían planeado en su vida así que mi pregunta para ti hoy es quién está respaldando hoy tus planes quién está respaldando hoy tus planes financieros quién está respaldando hoy tus planes familiares quién está respaldando tu plano emocional quién está respaldando hoy tus ideas quién está respaldando hoy tus proyectos tus viajes. Porque el hombre puede prometerte muchas cosas, pero el hombre no es Dios. Y el hombre puede fallarte en los planes a corto y a largo plazo, pero Dios no. Así que me llevaba a Salmo 138 2b. Tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro tú me respondes, me alientas y me das fuerzas. Si tú y yo no oramos, Dios no va a responder porque hace parte del plan. Dios anhela que cuando tú y yo nos sentemos a planear, que cuando tú y yo tengamos dudas, que cuando tú y yo no tengamos el norte, Él esté presente mostrándonos cuál es el camino a seguir. Así que si tus planes, porque como hombres tenemos unos planes y Dios tiene otros planes. ¿Usted sabe cuáles son los planes de Dios? ¿Usted se ha llegado a preguntar si los planes que usted tiene en este momento trazados a corto y a largo plazo están en línea con los planes de Dios? Dios. Que déjeme decirle con mucho amor que si sus planes están aislados del plan de Dios, Dios los va a desbaratar por su bien y por mi bien. Porque Él sabe lo que nos conviene. Pero también me llevaba a Salmos 38 8. El Señor llevará a cabo todos sus planes para mi vida. Su fiel amor permanece para siempre. Cuando usted y yo tenemos claro que el plan de Dios se llevará a cabo en mi vida, es porque yo estoy conectada con Dios. Porque yo le estoy preguntando todo el tiempo al Señor, muéstrame cuál es el plan a seguir. ¿Cuáles son aquellas cosas que no me convienen? Si usted está cansado, busque a Dios. Si usted no tiene un norte, no tiene un plan a seguir, pídale a Dios que le muestre sus planes para cada área de su vida. El punto es que nos sentamos a planear sin Dios. Y queremos planear cada una de nuestras áreas. Y después estamos culpando a Dios porque los planes se vinieron abajo o porque no se dieron como esperábamos. Este es un buen tiempo y momento para que cada vez que nos sentemos a planear, invitemos a Dios que nos direccione, que nos muestre cuáles son sus planes para nuestra vida. Créeme que son más altos y mayores de los que tú y yo podemos estar pensando en este momento. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú tienes un plan para cada uno, porque cada una de tus promesas están respaldadas por tu nombre, Señor, y eso nos da la paz y la seguridad de que estamos en un plan, Señor, que se llevará a cabo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.